¡Has sufrido mucho! Una, dos y tres... ¡Soy heresita! ¡Se le pierdan el cudo! ¡Me encasure mi sangre! ¡Y mi grito de nena será! ¡Ere! ¡Ooo! ¡Cosa de Ere! ¡Sala la A que será! ¡Oe! ¡A que será! ¡Oe! ¡Oe! ¿Os acordáis? Hemos disfrutado con cada ascenso. ¡Sois una afición de primera! Este verano tenemos nuevos guerreros para debutar en tercera. Será una travesía muy dura, pero estamos convencidos de que para todos los rivales no será fácil enfrentarse al Jerez. ¡Que se entere todo el mundo! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí!